Háblenos de la orden de San Agustín, del carisma. Yo soy Agustín O'Recolecto, entonces el fundador lejano, el remoto es San Agustín, uno de los grandes hombres, no sólo de la historia de la iglesia, sino yo creo que de la humanidad. Uno de los genios, uno de los talentos que quizá nunca pasan de moda, se dice que es el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, se dice que es el santo amigo, quizá porque su experiencia se parece mucho a la del hombre de hoy. Yo creo que no ha perdido el tiempo en que él vivió las circunstancias que le acompañaron de la decadencia del Imperio Romano. Es tan parecido a nuestra situación de hoy, de crisis, en todos los sentidos, que... A mí me encanta lo práctico que es, lo mundano que era, y luego, antes de cambiar, claro, y lo... o sea, que te puedas identificar con él en todos los momentos. En todos los momentos, exactamente. Que alguna pizia que te haya visto seguro que la es. Exactamente. Él nos cuenta cómo con sus compañeros se dedicaba a robar peras verdes simplemente por el placer de hacer algo prohibido, ¿no? No porque tuviera hambre y quisiera saciar su estómago, sino por robarle a aquel y fastidiarle. Por lo gusto. Y sabemos cómo estuvo desde los 16 años, en un año loco de su adolescencia, pues con muy malas influencias, con amigos que le invitaban a todo menos a cosas buenas, cómo se enamoró, cómo tuvo sus historias amorosas, cómo vivió muchos años con una mujer, cómo tuvo un hijo, cómo, por otra parte, le llamaba la atención el éxito y cómo, en definitiva, pues un hombre muy de su tiempo, pero con un sueño. El sueño de encontrar la verdad, ¿no? Y tremendamente sincero consigo mismo. Capaz de romper con sectas en las que él entró cuando vio que aquello era un engaño y que allí no estaba lo que le prometían. Capaz de vivir unos años, y está muy de moda también, una temporada escéptica y agnóstica, ¿no? Es decir, desilusionado de todo, decepcionado de la filosofía, hasta que, gracias a la influencia de su madre, Santa Mónica, y de San Ambrosio, y el proceso de conversión que él vivió, llegó el momento en que encontró en la Iglesia católica y en la palabra de Dios, pues, la luz de su vida, ¿no? Ahí es cuando, también tremendamente coherente, rompe con todo y se hace radical servidor de Jesús, siervo, siervo de Dios, religioso, monje, hasta que por servir a la Iglesia, pues, no tiene más remedio que aceptar ser ordenado sacerdote que él no quería, no quería. ¿Por qué no quería? Pues porque él era un hombre determinadamente comunitario, ¿no? Y él quería vivir con sus amigos, dedicado a la filosofía, a la investigación, viviendo en comunidad, y eso le rompía todos los esquemas. Tuvo que renunciar a lo que más quería, que era vivir con sus amigos, era un hombre tremendamente amigable y amistoso, de siempre, y tuvo que renunciar a ello de alguna manera, ¿no? Aunque después se las ingenió para tener cerca siempre algún monasterio de monjes, donde realmente desahogarse, descansar y sentirse querido y acogido, ¿no? Y cuando después es nombrado obispo de Hipona, pues, todavía más, ¿no? El servicio le absorbe, tiene que escribir de noche sus libros, sus infinitos libros y profundísimos libros, libros teológicos, porque durante el día está ocupadísimo atendiendo al pobre que le reclama, a la viuda que viene a pedirle justicia, y a sus casos, los obispos eran entonces casi jueces también, ¿no? Y tenía que atender la pastoral de la iglesia, los pleitos y, además, sus propias inquietudes. ¿Cuál es su carisma concreto? Nuestro carisma es... ¿Un Agustino Recoleto? Ah, bueno, te he contado solo la mitad. Estamos hablando de San Agustino, pero somos Recoletos, somos Recoletos, ¿no? Y mucha gente, sobre todo a Madrid, sí que le suena la palabra porque conocen que hay un paseo de Recoletos. Quizá lo que no saben es que se llama así por los raíces Agustinos Recoletos, porque desde el año 1596 estaba, donde está actualmente la Biblioteca Nacional, estaba el Convento de los Recoletos. El Prado, que está cerca, se llamaba el Prado de los Recoletos. Y hasta un Agustino Recoleto, Lorenzo de San Nicolás fue el que hizo el famoso claustro de los Jerónimos. Tenemos una historia y el nombre, por lo menos, a mucha gente le dice, ¿no? Recoleto significa recogido. Los Agustinos, el año 1588, tuvieron un movimiento de reforma profunda, ¿no? Poco después que Santa Teresa y San Juan de la Cruz la hicieran entre los carmelitas, también a los Agustinos estamos viviendo esos tiempos. Fruto del Concilio de Trento, que trajo unos aires de renovación, de búsqueda de mayor austeridad, de mayor espiritualidad, de mayor profundidad en la vida religiosa. Ellos mismos, en el acta quinta del capítulo de Toledo, que es donde nace la Recolección, ven que hay algunos con unas inquietudes mayores de pureza de vida, de austeridad de vida, de mayor penitencia, de mayor entrega, de mayor espiritualidad, y autorizan que se creen tres o más conventos de varones y otros tantos de mujeres, donde los que quieran puedan vivir esa experiencia de mayor intensidad en su consagración. Y ese es el origen de los failes agustinos recoletos o descalzos o reformados. Usted no es de esos. Yo soy de los agustinos recoletos. Pero no descalzo, ni recogido, ni cerrado. Bueno, lo de los nombres, efectivamente entonces era una diferencia, ¿no? Es decir, los otros seguían calzados y ellos usaban una especie de sandalias y por eso eran los descalzos, ¿no? Quizá después ya se borró el nombre de descalzos y quedó el nombre de recoletos, ¿no? Los agustinos recoletos nacieron, es lo curioso, nacieron buscando esa mayor contemplación, dedicar más tiempo a la oración. Por ejemplo, una de las primeras prácticas era dedicar dos horas diarias a la oración, a la meditación y a la contemplación. Y tener unas prácticas mucho más rigurosas de penitencias, de ayunos, de abstinencias, y llevar una vida mucho más sacrificada, diríamos, ¿no? Eso todavía hoy lo conservamos. Es decir, ese es uno de los pilares, el primer punto de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma, que me preguntabas es... ¿Te reza dos horas al día? ¿Te hace oración? Que no lo mismo que reza. ¿Te hace oración dos horas al día? Han cambiado un poco las cosas, pero sí que prácticamente tenemos... Es decir, nosotros, por hablarte de la actualidad, tenemos todas las mañanas el tiempo de oración, una hora prácticamente, ¿no? Con el rezo de laudes, con la media hora de oración mental o de meditación y el oficio de lecturas. Y después, por la tarde, tenemos otro buen rato con la Eucaristía, por supuesto, más las vísperas, más completas. Es decir, el tiempo de oración personal, sí que ahora no está mandado en nuestras constituciones que sean dos horas diarias de oración personal, quedó en una hora de oración personal, aparte de la oración litúrgica, aparte de la Eucaristía y demás. El primer pilar de nuestro carisma, ¿no? La dimensión contemplativa. Pero lo curioso, que a los pocos años de nacer, para ser más contemplativos, casi monjes, sin embargo, tenemos a los primeros recoletos en América, en Colombia y en Filipinas. Imagínate, en 1588 nacen y en 1605 están en Filipinas. Un montón de recoletos. ¡Qué barbaridad! No nacieron para ser misioneros, pero ante una necesidad urgente de la Iglesia, en aquel tiempo, ¿no? Y animados por Felipe II y demás, en esos momentos de la descubrimiento de nuevas tierras y de la evangelización de nuevas tierras, se embarcan en la aventura y ese ha sido otro de nuestros pilares fundamentales que seguimos viviendo hoy, ¿no? El apartado apostólico, la dimensión misionera de nuestro carisma. Desde entonces, Filipinas ha sido durante 400 años nuestra tierra sagrada, ¿no? Donde cientos de recoletos han dejado su vida. Pero... Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo tenemos misiones vivas en el Amazonas, en Brasil, tenemos en África, en Sierra Leona, estamos en China Popular, estamos, como Agustino de Corretos, en diversas partes del mundo donde realmente creemos que nuestra presencia es transmisora un poco de luz y de esperanza y de evangelio. Y el tercer aspecto de nuestra carisma es el aspecto comunitario, la dimensión comunitaria. Nosotros no somos como otros órdenes religiosas donde cada uno puede vivir la vida por libre o dedicarse a un apostolado individual, particular, que a él le va, que a él le han encomendado. Nosotros vivimos en comunidad, siempre. Hasta el misionero que esté allí en Sierra Leona o en el Amazonas está por lo menos tres, mínimo tres en cada comunidad. Y a ser posible más, ¿no? Entonces, nos hemos educado para eso, necesitamos eso y no sabemos vivir de otra forma. O sea, necesitamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos para rezar, para compartir los buenos y los malos momentos de la vida, el trabajo, en equipo. Yo creo que es una de las grandes herencias que nos dejó San Agustino. Él era un hombre tremendamente amistoso, con una capacidad increíble para hacer amigos, para aglutinar amigos, que no concebía la vida como un solitario, un monje. Y, de hecho, cuando pensó dedicarse a ser monje y vivió unos años como monje, vivió rodeado de amigos en una comunidad. Y nosotros continuamos su ejemplo y su escuela.